Bueno, primero felicitar a todos los profesores por esta hermosa labor que desarrollamos día a día, que tiene cosas muy buenas, que nos brinda a nosotros la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, invitar a los profes a que sigamos trabajando para que Colombia sea la mejor educada, que a veces nosotros lo vemos como una meta muy difícil de lograr, pero yo sé que con el potencial humano que tenemos todos lo vamos a lograr. Gracias.